Este gesto cada vez es más caro. En los últimos tres años los recibos de la luz han subido un 40%. El año pasado subieron 9,6%, pero es que tan solo en este mes de enero del 2011 ha subido también un 9%. La cuesta de enero cada vez es más cuesta. Ahora sí estamos en alta tensión. Más claro no se puede decir. Los vecinos de Albacete están cansados de las compañías eléctricas y de la subida de la luz. Y es que en tan solo un mes que llevamos del nuevo año ha subido la factura tanto como en los últimos 12 meses. Algo claramente abusivo, por lo que la primera señal de protesta ya está en marcha. Vamos a concentrar en la subida de la catedral. Ahí anteriormente había una oficina de Iberdrola, pero yo creo que es un buen sitio. Llevaremos algunas pancartas, daremos dícticos a los vecinos que pasen por Albacete. Este, sobre todo, es una toma de contacto y que nos vean que tenemos algo que decir y lo diremos. No vamos a ir a nivel de socios de asociaciones, sino, como he dicho antes, a nivel de junta directiva, de los representantes de los vecinos. Y a partir de aquí, si hubiera que juntar a la ciudadanía, ya lo decidiríamos a nivel estatal. Este será el pistoletazo de salida y los objetivos, pues bien claritos los tienen los albaceteños. Primero, que ya está bien de subidas. Segundo, que todo irá al Ministerio de Industria. Y tercero, que las lecturas de la luz sean en tiempos y formas, porque con las facturas que llegan, las bombillas de muchos vecinos van a explotar. Porque en este mes de enero, vecinos de Albacete están pagando facturas de electricidad de 600 y 700 euros por no haber leído la empresa adjudicataria del servicio, los contadores, en un tiempo y forma como debe de ser. Más datos. Las empresas hidroeléctricas nos cobraron por esas lecturas indebidas más de 4.000 millones de euros a todos los españoles. ¿Os parecen pocos datos? Pues ahí va otro. La tarifa de último recurso que se creó para beneficio de los consumidores es utilizado por las empresas hidroeléctricas para su beneficio propio y para la transgresión de las leyes de competencia. Por todo ello, las asociaciones de vecinos ya no se caen. En el tiempo de volante se nota menos, aunque fastidie lo mismo que te toquen el bolsillo, se nota menos, como decía, el hecho de que te suban los impuestos porque uno tiene dinero en el bolsillo, pero en esta época que estamos pasando de vacas flacas no es así. Y esa paradoja que es que la inflación puede subir porque está baja cuando los bolsillos no están bollantes, no la entendemos los vecinos. Además, muchas asociaciones de Albacete solo han cobrado el 50% de la subvención que le corresponde. Y hablamos del año pasado, no de este. Lo que es evidente es que este tema es de alta tensión y los vecinos ya tienen más vatios de la cuenta.